Música 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 Bien, 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 bien. ¿Y ustedes cómo están? Es la esposa de gerente, los vecinos de Los Altos Dígame, sí, yo voy a estar aquí todo el día hoy, sí, ¿qué desea usted? Ah, muy bien, muy bien, no, no, para eso estamos los vecinos, para ayudarnos, ¿eh? Óyame, no se preocupe, que los descarguen aquí, que eso no hay problema con eso, yo espero a esa gente aquí con mi carnet de identidad y todo, ¿eh? Sí, 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 viene mi nombre. Bueno, 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 para eso estamos, hasta luego. ¿Qué querías? Nada, los vecinos de Río, la mujer de Gerente, que les hicieron un favor, porque qué pasa, que ellos están ahora reparando la casa. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Reparando otra vez? Otra vez, niña, esa gente nos repara la casa desde hace dos o tres meses. Ahora lo que están haciendo, un poco de, remodelando por aquí, haciendo unos cambios por aquí, unos cambios por allá, ¿sabes que la gente está ahora puesta para eso, para los cambios? Los cambios de colores, los cambios de que si el azul con el verde, que si el salmón con el morado, ahora se usan una cantidad de colores, oye, que en mi época, en mi vida se habían visto eso. Ay, el tierrero que entra ahora por la ventana. Bueno, ¿y cuál era el favor que te quería pedir? Ah, porque el problema es que ellos tienen un turno médico y no van a estar todo el día en la casa y le van a traer unos materiales de construcción, a ver si yo se los puedo recibir aquí y entonces, bueno, ya después yo los busco. ¿Y tú le dices que sí? Claro que le dije que sí, ¿qué le voy a decir? Si son unos vecinos, los vecinos estamos para ayudarnos. Bueno, Páfelo, mi hijo, tremendo relleno aquí ahora en la casa. ¿Tú sabes cuándo una pila de sacos de cemento y de cosas que soy yo la que tengo que limpiar? Oye, me sabía que tú no limpias. Oye, ya, 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 deja la protestadera, chica, ¿eh? Deja la protestadera. Para mí que esa gente a ti te cae mal. Ay, chica, ¿por qué será? No, no puedo ver el mapa. Oye, eso mismo es lo que debería hacer yo. Ponerme a reparar un poco esta casa, que mira cómo está. Esto necesita una reparación capital. Esta casa yo no la reparo desde los Panamericanos. ¿Eh? ¿Los de Guadalajara? Los de Habana 91, chica, ¿qué Guadalajara de ti? Oye, mira cómo están esas cabillas afuera prácticamente. Mira las grietas, mira las esquinas, mira, mira. Todo eso es humedad, todo eso. Todo eso es humedad. Oye, imagínate tú. No, humedad solamente no. Vete el papaño para que tú veas. El lavabo no se está en un hilo. ¿Y los azulejos para qué vueltas igual, sí? Bueno, 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 ya, ya. Ya no se hable más de mi casa, que no estamos ahora para estar sacando las características de mi casa. Pero, mijo, pánselo. ¿Y por qué tú no haces lo que dijeron ayer en la reunión? En la reunión del CR de ayer, ¿no te acuerdas? ¿Y qué dijeron ayer en la reunión? Porque yo estaba ahí y oí perfectamente qué tiene que ver con mi casa en la reunión. Porque lo primero que pasó en la reunión fue que se paró la vieja Jacinta a decir lo mismo que dice siempre. Que si el pan está chiquito, que si el pan está chiquito, que si el pan... Yo no sé para qué ella quiere el pan grande con lo gorda que está. ¿Eh? Para cómo hipertencia. No, mijo, no. No, mijo, lo que dijo el delegado. Tú tienes que atender siempre lo que dice el delegado. Yo oí lo que dijo el delegado perfectamente. Lo que dijo fue lo del salidero. El salidero que tenemos aquí, que ya tiene 11 meses ya el salidero, que dijo que la queja ya esa se iba a elevar, que ya la habían elevado, que la iban a volver a elevar, ¿eh? En algún momento los comunautas de la estación espacial se enteran de la queja de nosotros. El miedo mío es que choque la queja con un meteorito y ahí sí vamos a tener salidero para toda la vida. No, ¿y hubo a quién que propuso recoger cinco pesos por núcleo? ¿Para reparar el salidero? No, para celebrar el cumpleaños. Ay, qué gracioso. La gente, tú sabes que él siempre... Venga, cariña. Y ahora yo te pregunto a ti, si estamos hablando de la reparación de mi casa, ¿qué tiene que ver la reunión de CDR con todo esto? Mijo, porque no es de eso, de lo que yo te estoy diciendo, lo que dijo después el delegado. ¿No te acuerdas? Justo después de eso que la gente se puso lo más contenta. ¿Ah? Pánfilo. A ver, a ver, porque es que a mí la mente se me va y eso. Yo lo único que me acuerdo después fue que yo empecé, yo vi a la gente aplaudiendo y empecé a aplaudir. Eso sí. ¿Y qué pasó? Mijo, que... Ah, jabao. Niño, que dijeron que el Consejo Popular va a abrir un programa para reparar las viviendas, ¿no te acuerdas? ¿Ah, sí? Que te ponen los materiales, la mano de obra, todo a un precio baratísimo. Tú no oíste eso. Yo no te puedo creer eso. Tú no oíste eso. Niño, más rayos me parta, no oí eso. Eso me pasa por estar hablando con el viejo enacleto que va a la reunión y está muy entreteniendo a mí, hablando de pelote, que no sé qué, ¿no? Que ya yo sé lo que van a decir. Ya está tranquilo, chicos, ¿tú no sabes lo que van a decir nada? Óyeme, está bueno ya, siempre con la misma. Mira, al final me perdí esa información, que era una información importante. Ay, ya te entendés, ¿ve? Ay, Dios mío. Ya, lo que tienes que hacer es eso. Hoy mismo te puedes ir a apuntar en el programa ese. ¿Sí? Sí. No, 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 pero hoy mismo, te imaginas tú que daba la cantidad de gente que va a ir para ahí, tú llegas a apuntarte y de haber 1.500 personas apuntándose en ese programa. No, Pánfilo, no. Si nada más que es para la gente que tenga bajos recursos. ¿Peor? 3.500 gente van a ir ahí. Ay, bueno, Pánfilo, imagínate tú. Óyeme, que te coma el león. Ay, Dios mío. Ven acá, niña, déjame hacerte una preguntita y yo... y yo seré una persona de bajos recursos. Ay, tú me puedes decirte que yo es la primera vez que me pongo a analizar qué requisitos se necesitan para ser una persona de bajos recursos. No tener recursos, ¿no? No tener recursos. Ven acá, y la gente que tiene recursos, ¿qué recursos tiene? Porque yo se ve en esta cuadra, aquí nadie tiene un pozo de petróleo, aquí nadie tiene una mina de oro, bueno, la mina de oro vamos a sacarla de... la mina de oro no cuenta porque los que viven en la esquina tienen el cuello minado. Óyeme. Ah, pero mira, me estás confundiendo. No, olvídate de eso, mira, olvídate de los recursos bajos o altos. Es también para la gente que sea jubilada y que vivan solas. ¿Tú no eres jubilado? Ah, sí, sí. ¿Tú no vives solo? Sí, sí, sí. Entonces... Oh, parece que sí soy yo. Ay, mi madre. Es lo que estoy diciendo, mío. No se lo puedo apuntar en el programa, esa es la reparación. Sí. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Dios mío, no puedo creer que vaya a reparar mi casa. Ahora sí va a entrar cemento y arena en mi casa. Dios mío, guerreros. Vivir del cuento. ¡Mirita! ¡Mirita! Óyeme, niña. Mira. Misión cumplida, lo que me dijiste. Mejor que lo que tú me dijiste. Ya me apunté en el programa. Mira, reparación completa del inmueble, carpintería, plomería y pintura. ¿Qué le parece? No seas constante, te lo hice, porque qué rabia la moza. Ay, Dios mío. Qué bueno, mira, voy a hacer frijoles negros, riquísimo. No, porque yo no lo puedo creer. Vaya, hoy es día, amanecí con el pie derecho. No, espérate. Ni te sientes que no hay cilantro. Ajá, ¿y qué hago yo con frijoles negros? Tú sabes que unos frijoles negros en cilantro no son frijoles negros. Ajá, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué tengo que hacer? Que vayas un momentico ahí al mercado a comprar un macito. No, me atiende, me atiende, me atiende. Mira, escúchame bien, yo no me puedo mover de aquí porque esa gente me dijeron que en cualquier momento puede llegar una comisión a revisar la casa, a ver si de verdad necesita reparación, a ver cuántos materiales, tú sabes qué, porque después la gente se pone a inventar que la casa está chivada y mentira, no tiene nada. Así que ellos vienen a averiguar eso. ¿Qué te parece? Un momentico, Pánfilo, es un momentico. Además, esa comisión no va a venir tan pronto nada, además yo estoy aquí. Pero tú no sabes si van a venir o no, en qué momento va a venir. Pero voy a estar yo aquí y le voy a decir, esperen a Pánfilo que me fue a comprar un matito de cilantro porque cuando son los fríoles negros y sin cilantro no son fríoles negros. Ya, 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 ya no me digas más nada, ya no me digas más nada, ya yo voy a buscar el cilantro, que no me vas a echar a perder el día hoy. Me juco, te veo con tremenda, con tendura y recurrencia. ¿Qué pasa? Mi amigo, chequera, chequera, te diré que dentro de muy poco tendré una casa nueva. ¿Qué te parece? Y figúrate que el asunto es que... Pánfilo, lo le dices después, después le cuenta, acuérdate el cilantro, mijo. Sí, el cilantro, el cilantro, el cilantro. Ya voy, ya voy, permiso, chequera, que esta niña quiere que yo le busque cilantro. Fíjate lo que te voy a decir, Ni una palabrita, chequera, de los de la casa que se lo quiero contar yo, eh, que él es mi amigo. Está bien. Mira, acuérdate el cilantro. Sí, sí, permiso, chequera, ¿qué querés vos? ¿Sabes el repertorio, niña? Niña, ¿Cuál es el misterio? Adelántame algo, dale. Chico, ¿tú no acabas de oír a Pánfilo? ¿No acabas de oír que me dijo que no te contara nada? No puedo contarte. La chamadilla. Tú sabes cómo es, después se pone bravo a comer, ah, mira, mira, mira los frijoles que voy a hacer, eh, como te gustan a ti también, con todo lo que lleva, cilantro, que me andé a buscar para mí los cilantro, ajo, cebolla, ají, ay, no hay ají, ay, no hay ají, ay, no hay ají, ay, pánfilo, pánfilo, ay, manda por todo el día, oye, me cojo una velocidad, chequera, es mi favor, alcánzalo, y dile que compre ají, un vasito de sodají cachucha, no, voy yo, voy yo, porque hay que, no, después tú le enredas todo, no, mejor voy yo, enseguida yo vengo para acá, ay, que yo enredo, chica, mira, escoge los frijoles, dale, ajá, ah, mira, a lo mejor vienen a ver la casa, si vienen, tú les abres la puerta, y lo sientas ahí en la cena, y espera que venga Pánfilo y yo, que venimos enseguida, ¿me viste? sí, 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 mira, tú cerrado, dice que vienen a ver la casa, que pánfilo va a tener casa nueva, eso es lo que pasa, parándolo, pánfilo Epifanio quiere pecutar, y no le ha dicho nada, cheque, si ellos supieran que en eso de las permutas, el cheque es un monstruo, debe decirle que yo no soy corredor de permutas, vaya, pues pánfilo, buenas tardes, al saludarles estamos dando inicio de la misión estelar, que son ustedes mineros, si lo que están buscando es oro, allá arriba en la casa de gerente, ahí hay unas minas oro, mire, ¿cuál está? aquí vive pánfilo Epifanio, sí, sí, venga, siéntese, bueno, mire, nosotros hemos venido de la casa, un momentico, vamos a ser educados, muchas gracias, pánfilo, pánfilo no se encuentra, pero él me dejó encargado a mí, como soy su mejor socio, para que le enseñe la residencia, su mejor socio y la residencia, el cheque, bueno, bueno, de momento estoy viviendo así, a simple vista, a ligera, que esta casa necesita, entienden, una reparación, no, compañero, que reparación de que esta vivienda está, mira, en perfecto estado, esto está, matrimonio de la humanidad, ¿cómo dijo el matrimonio de la humanidad? ¿Dónde es la luna de miel? ¿Dónde es? Litigio, está bueno ya, una pregunta, una pregunta, porque estoy viendo, de este lado, mira acá, litigio, mira para acá, deterioro en los techos, anota, no, borre eso, compañero, no, borre eso, no se deje engañar por la visión, farándula, que deterioro en los techos, ese techo está, mira, entalla, acabo de reparar, mira, nuevo, y esas manchas negras que se ven por ahí, eso es humedad, eso es humedad, ¿entiendes? ¿Es posible que haya filtración sobre ese, toda esa área? No, no ponga nada, compañero, usted no sabe nada, eso es, mira, el problema es que el dueño de la casa, Panfi, es un tipo muy abstracto, ¿no? Y le gusta la arte plástica, y esas son las decoraciones que él puso de arriba. Ah, es abstracto, sí, una casa abstracta. Decoraciones en el techo. Claro que sí, farándulo, ¿y dónde más va a ser? ¿Usted nunca ha ido a Italia, ¿eh? A la capilla Sistina, la que decoró, yo he ido tres veces con el rompetín, para más, eso es un documental, ¿no? Oiga. ¿Por qué canal vio el documental ese? ¡Cultivision! ¡Cultivision! Esto está aquí, esto está, mira, cookie, cookie. Cookie, no, cookie, mi edito, cookie, no, 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 venga, venga para acá, que le voy a enseñar que esta casa está en talla, no, esto se va al mismo, no, pasa, pásale, 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 venga, venga, venga conmigo, parándula, una economía de una casa que tú no conoces, mira chico, frijoles, espérate, espérate, mi tío, pero ¿dónde está ahí? Te consiguieron frijoles, Sorailo, te alteraste mucho en la casa anterior con la señora, sí, sí, tómate la tabletica que te noto alterado, este es el aprazolán, sí, la dosis exacta, tómalo, pero que hay frijoles, cojero, si esta casa le dije que era patrimonio, patrimonio, eso, hay que seguir haciendo el análisis aquí, a ver la, oh, desde aquí, nominado para los lucas, oye, que desde aquí estoy viendo una rajadura en la pared detrás del aparador, eso sí es grave, muy grave, no compañero, ven, nuevamente los ojos lo traicionaron como allá afuera, eso no es ninguna rajadura compañero, no, ah no, ven acá, oye mire, ese es sobre protección casera conmigo, que yo soy un ingeniero, si yo soy arquitecto, el asistente mío, usted lo ve, a ver, a ver, yo le voy a hacer una pregunta, explíqueme, ¿qué hace esa grieta ahí en la pared? eso es un, ¿un qué? un respiradero, un aire acondicionado, sí, que el mismo Panfi diseñó, ¿eh? ¿para qué? para que el aire entre por ahí, hasta la sala de ahí, de culpa y vuelve para acá, todo el mundo, ambiente, cabrón, así que en la sala, ¿está bien? respiradero y todo, bueno, ahora venga conmigo, que le voy a enseñar el baño, no, 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 muchas gracias, el baño no nos interesa para nada, vamos, vamos, no, 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 mire, compañero, nosotros ya consideramos que no tenemos que ver más nada allá, ah, entonces están convencidos que esta residencia está en perfecto estado, ¿eh? un momentico, mire, nosotros tenemos nuestras dudas, pero bueno, si son ustedes los que viven aquí y consideran que esta casa no necesita ningún arreglo, les digo, ¿cuál fue la pastilla que tú me diste? que estoy como lento, para que estés tranquilo, correcto, delicado, como debe ser, dígame una cosa, cheque, cheque, eh, Panfilo que viene siendo el verdadero dueño de la casa, exactamente, de la residencia, si, de la residencia, él también considera que aquí no hace falta hacer ningún arreglo, mira, eh, el problema, le voy a hablar, vaya con el corazón en la madre, el problema es que Panfilo no es un tipo ostentoso, pero él está consciente, consciente de que esta casa está en óptimo estado constructivo, ¿sí? además, mira, para que anote ahí se llene eso, mire, aquí tenemos, uno, teléfono, teléfono, gas de la calle, gas de la calle, agua de la calle, agua de la calle, el camello en la calle, ahí a todo lado, bueno, veo diferentes características interesantes aquí, así que, ¿y eso es suyo? no tenemos nada que hacer aquí, nos vamos, ¿no? vamos, estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿vamos a ver ustedes? Lití, por favor, méteme la tarjetita 1, eh, tarjeta número 1, nosotros tenemos que ver casas que necesiten reparación, generales o parciales, no que nos muestren viviendas a la que no haya que hacerle nada, muy buenas tardes, parándolo a ustedes, oiga, compañero, no le hacen caso a uno, ni a nada, pero que con la gente no se sabe cómo se queda, no, pero además, mira, una extensión, eso es una extensión, y vasos espirituales, parándolo a quien sigue, imagínate que alguien quería permutar para una casa desbaratada, oye, miren para adelante, y se piden disculpas, o sea más grande, no, que ya no, que tú no ves cómo van esa gente, a mí no me interesa con quién discutieron, hablando más de quién sabe quién estarán hablando más, no, pero ya, se trata de lo que pasa, pero con el clase de género que salieron por esa puerta, eso seguro que viene, ¿verdad? Mucho. Mira, con este giganteón y el ají, ¿cogito frioles? Sí, ya, 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 hay cojito. Mi amigo chequera, qué querido, oye, esa gente que pasaron por ahí, ajá, tú lo viste, si, venían con una bulla, una cosa, ¿de dónde venían, esos dos, ¿de dónde venían, de allá atrás de casa de los muchos? No, papi, ¿no salieron de aquí? Ah, ¿sí? ¿Cómo que salieron de aquí? ¿Aquí de esta casa? Esa fue la gente que vino a ver la casa, papi. ¿Eh? Te lo dije, niña, te lo dije, que por culpa de Silantro iba a venir a esa comisión a revisar la casa. Ven acá, chequera. Relájate, ¿cuál es tu susto? Tú sabes que el cheque es un monstruo en eso, los pasé, los atendí como va. ¿Lo vieron todo, eh? Todo lo vieron. Viste, hijo. Qué alegría, que le dije, ven acá, escúchame bien. Vieron, hay que dar un voto de confianza chequera. Óyeme, que bueno, tú eres mi hermano, chico, ven acá, vieron cada uno de los detallitos de la casa, en las manchas la humedad, en las grietas. Qué bueno, qué bueno. Le dije que esta gente no se le va a dar uno. Pero nada, le fui rápido arriba, así, le puse el dedo. Tú sabes que yo soy un picaro, ¿eh? Y le dije que no, que eso era arte. ¿Qué era qué? Arte. Arte, ¿eh? Postmodernismo, ¿eh? Le dije que ya esta casa no me hace parte de reparación, que esto no lleva ni un saqueito de cemento. ¿Y ellos se creyeron eso? Claro que sí. Ellos son monstruos en eso, ¿veos? Espérate que a mí me va a dar algo. Pero chajero, ¿cómo tú le vas a decir eso? ¿Por qué tú dices esas mentiras? Oye, ¿qué mentira es eso? Es lo que dice todo el mundo cuando quiere permutar, gire. ¿Quién está hablando de permuta, chico? ¿Cuándo? ¿Quién habló tan despacio contigo de una permuta? No te hagas, no te hagas, que el chico se la llevó desde el primer momento. Tú sabes que yo soy un pío o un pícaro. Tú querías permutar. Chajero, eres un ceboruco, es lo que eres. ¿Por qué no quieres permutar nada? Espérate, ¿quién era una permuta? No. Eso, parándola y mira que yo este bala metiendo de la casa por arriba que esto no necesitaba reparación, total, se disgustaron y todo y se fueron verdesísimos. Dios mío, pero claro, chajera. Endera. Dime, pa. Endera, yo me voy a morir de un disgusto. Pero antes voy a matar al viejo chajera. Párate ahí, desgraciado. Párate. Oye, no me estés aguantando. Párate, siempre está metiendo la pata. Panfi. Panfi. Endera, Endita, mejorcito, disculpame que te interrumpa. Tú pudieras decirle al compañero pícaro, pilluelo, alias el bobo de la yuca, que no me llame más, que yo no tengo nada que hablar con él. Chequera, dice Panfi, lo que no lo llame más que él no tiene nada que hablar contigo. Endi, dile a Panfi, que no sea tan estupitongo, que la amistad está por encima de todo y que el que quiere, perdona. Dice que la amistad está por encima de todo. Hay cosas que no se pueden perdonar. Dice que hay cosas que no se pueden perdonar, Chequera. Pero niña, yo no sabía que Panfi estaba en el listado ese de las reparaciones. Él no sabía que tú estabas... Enderita, dile que si él no sabía, ¿para qué se mete? Mira, Panfi, lo se lo dices tú y déjeme ver la novela ya. No, yo no voy a decir nada que te dije que yo no hablo con ese señor. Esto yo lo voy a resolver después de hoy. ¿Qué tú vas a hacer? Ten cuidado, Chequera, nos vayas a poner las cosas peor. ¿Peor? ¿Tú crees que las cosas puedan estar peor de lo que están con este hombre? Bueno, a lo mejor con este hombre sí las cosas pueden empeorar porque yo de Chequera espero cualquier cosa. Panfi, con eso que acabaste de decir me has herido profundamente, ¿viste? Y eso no se le hace un amigo. Te vengo ahorita, ¿viste? Parándula, eso no se le hace un amigo. No te burles, no te burles, no seas malo, chico. Tú no viste cómo se fue, se fue media llorando y todo. Y al final él lo hizo para ayudarte, mijo. ¿No te da la pena con él? Oye. ¿Ya tiene usted la pena conmigo? ¿El qué? Me he quedado con la ilusión de reparar la casa y me lo he hecho a trope. Si es que era siempre me he hecho a perder las cosas. Ay, bueno, mijo, pero ya tú sabes cómo es él, él es tu amigo y es así. Bueno, ya, ya, ya. Y fuiste muy duro con él. Ya, chica, sí, es verdad. Bobo de la yuca. Sí, ya, sí. Tú querías que le dijeras con ajo de un bonito. Ya, ya, verdad que sí, que fui duro con él. Ya ahorita cuando él venga yo me disculpo. Óyeme. Bueno, yo por ahí por el cuarto. A ver si me han puesto. A ver si paso el disgusto esto. Ay, apágame los frijoles. Sí. Voy a apagarlo, no voy a hacer que se queme el cilantro. Ahora, ¿quién será? Dios mío, mira que no dejan uno de tirarse. Va, ya va, ya va. Dígame. Miezo, problema resuelto. Mira, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pánfilo Epiphanio. Ah, buenas tardes. Un placer, un placer. Ustedes son de los... Sí, somos. ¿Cómo no? Sí. Buenas tardes. Bueno, mire, Pánfilo, en realidad su amigo Chequera habló con nosotros y nos contó toda la verdad. Oíste eso, Pánfilo. Toma nota. Tu amigo Chequera. Sí, sí. Méteme la tarjeta ahí a... Atención. Tarjeta número 2. Se ha decidido volver a evaluar su casa. Primero, porque es justo. Gracias. Y segundo, porque su compañero Chequera ha reconocido todos sus errores. Gracias. Oíste eso, yo reconocí todos mis errores. Chequera, déjame hablar con los compañeros, me favor, y no interrumpas más. Mantente callado. Oígame, cuánto se los agradezco de que hayan vuelto a esta casa, me ha vuelto el alma al cuerpo. No, mire, a nosotros nos parecía que esta casa necesitaba una reparación, pero es que su amigo Chequera nos dijo que aquí había unas pinturas abstractas en el techo. Sí, es muy imaginativo. ¿Entiendes? Que el aire acondicionado funciona. Vamos a dejar esos detalles para después. Es barátula. Oígame, oígame, esta casa no ve una cuchara de bañil desde que se construyó. Méteme la tarjeta, trae ahí, ¿o mí me favor? Otra tarjeta. Atención. Tarjeta 2A. Actualízate. Tenga en cuenta que este programa de distribución de materiales es exclusivamente para personas de escasos recursos. Claro que sí. Así sí. Chico, óyeme, esto es, él está hablando conmigo, chequérame un favor. Óyame, y lo encuentro justo. Tiene que ser para personas de escasos recursos. Y así soy yo, chico. Usted piensa que yo puedo reparar ni en mil años, con mis propios medios, ni en mil años voy a reparar yo esta casa. Y se lo agradezco que me vengan a ayudar. Yo quería decirle algo importante. Méteme la tarjeta 3 ahí. Atención. Claro, compañero, usted piensa que es un árbitro. ¿Cuántas tarjetas tiene este hombre? Chequera, me va a poner loco. Tarjeta número 3. Número 3. Lo decimos porque siempre hay personas inescrupulosas que les gusta aprovecharse de esta medida. Y buenas tardes. Detegido. Eso va en tarjeta 1 que tú haces poniendo buenas tardes en la tarjeta 3. ¿No va a ser la tarjeta 3? ¿Qué te pasa? Sí, buenas tardes. ¿Qué es? No, no, no. Siempre, personas así siempre hay que tú sabes que se aprovechan en cuanto hay una cosa de esa para coger material. Bueno, Fernando, entonces resuelto el problema, vamos hacia el comedor a sentarnos en la mesa a comenzar a hacer el papeleo para que el viejo pueda comprar sus materiales. Chequera, tú me dejas hablar con ellos a mí. No le hagan caso a Chequera. Ahora vamos a pasar al comedor para hacer todo lo que es el papeleo y eso para yo poder tener los materiales. Y ver los rejoles negros. Machuco, que quieres ver, llevar la voz cantante tú y estoy en mi casa. Pero soy tu socio. Vengan para acá con mañana el paso. Oye, qué bonito está el zapato. ¿Han visto el comedor? Unas tantas tantas tantas. Este es el comedor. Se han... Estuvimos por aquí. Siéntese aquí, Pánfilo. Siéntese como en su casa. Siéntese como en su casa. Venga, venga, venga. Venga, que se lleva con calero. Mira, vamos a explicarle... Un momentico. Zoraido, saca la planilla. Oye, ¿cuántas veces te he dicho que no me diga Zoraido delante de la gente? ¿Es tu nombre? No me importa. Oye, qué calor siento aquí. ¿Es así? ¿Seguro? Ah, tranquilo, parándola. Ah, el respiradero. Bien. Compañero, compañero, mira, esta es una planilla para explicarle que tiene aproximadamente preguntas nada más. Pero bueno, tenemos que conocer... 120 preguntas que responde para llenar la planilla. 120 preguntas. Oye, pero lo que yo quiero son materiales de construcción, no viajar. No, no, no. Es que tiene que haber. Hace falta, compañero. Pregunta número uno. Nombre suyo completo. Pánfilo. 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 Ya lo tenía, ya la tenía, ya se la tenía. ¿Cana de identidad? 20... Ochequera, callate la boca. Me están preguntando a mí. Oígame, yo lo más que quiero hacer antes de ponerle que en identidad lo que necesito es si el cemento puede ser, si podemos, P350. No, aquí no damos a un igual. P350. No, no, P350. Yo digo, compañero, que estoy hablando del cemento P350. Mira, qué bueno que mencionó el nombre este. Pues aquí tengo, mira, tengo aquí ladrillos, pero, listo, cemento, veo que está en blanco. ¿Qué es lo que te di? No ha entrado. Cemento blanco. No, que no ha entrado, no ha entrado el cemento. Está en blanco. Está en blanco. De lo que te di en blanco. Vamos a molina, tenemos. Sí, tenemos. No, pero, ¿cómo vas a molina? ¿Cómo voy a pintar primero si todavía yo no he arreglado nada? Tenemos polvo de piedra. ¿qué voy a hacer yo con el reguero de polvo si no tengo el cemento? No hay cemento. No, no, pero no, no creíste. Pero, compañero, vamos a desviarnos del tema. Segunda pregunta, dígame la frecuencia que usted come proteína en la semana. Por favor, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? Lunes. Eso hace falta. ¿Hace falta saberlo? Porque en el caso de un derrumbe, ¿usted me entiende? Hay que saber el nivel de alimentación que tiene la persona que vive ahí. Hay que saberlo. Hay que saberlo, ponerlo de monedas. La frecuencia que yo como proteína en la semana. Proteína fuerte, ¿eh? Sí, pero es que yo ningún día de la semana estoy al tanto de lo que como. Bueno, pero aunque sea algo, no sea un huevito el lunes, una... Bueno, sí, sí, claro, claro, pollo, huevo, todo eso. Yo lo como, claro que como todo eso. Pregunta número 4. Galletas los jueves. Galletas los jueves. Están tocando la puerta. Espérate, que están tocando la puerta. A ver, a ver, a ver, a ver, faltan 116 preguntas aquí, imagínate. déjamelo aquí. ¡Vaya, vaya, Oye, usted me sigue... Dígame, dígame, dígame. Ya va, ya va, ya va, un momento, por favor. Bánfilo. Sí. Es aquí, muchachonas, vengan. ¿Qué pasó? Vengan con todos los materiales. ¿Qué pasó? Para entregarles los materiales de la construcción. Sí. Ah. Vayan pasando, vayan pasando. sí, Oye, no sé si hay algo raro, ¿eh? Sí. Oye, a ver, ¿sí, de cuándo no vaya a ponerlo? 150 bloques. ¿150 bloques? 10 sacos de cemento gris. Vamos, vayan pasando, vayan. Todo eso que... Pero ¿y esto qué cosa es? Parándulas, ustedes son rapidísimos, no han terminado el papeleo, ya tienen los materiales aquí. Así se cuenta. No, 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 pero compañero, esperes un momentito, aquí estos materiales no tienen nada que ver con nosotros. No, no, bóltame aquí, litigio, por favor. Estos materiales no tienen nada que ver con nosotros. Compañero, nada de esos materiales son míos, ¿eh? Ah, no? No voy a pensar que... que nada, esto no es mío. Espera, esperas un momentito, compañero, me parece, dame acá, litigio, que está reventado, me parece que aquí hay alguien que está aparentando lo que no es. Ahí me descubrieron. Oye, mi tío, bóltame aquí. Hola, compañero, que nada de esos materiales son míos, se lo digo yo. ¿Cómo que no? Espere un momentito, déjeme anotar aquí, ¿y el compañero quién es? Porque lo veo ahí con una tablilla. Firmeme aquí, Pánfilo. Ah, que te firmen ahí que no es tuyo, no son tuyos los materiales. Espere un momentito, déjeme anotar, 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 anotar. No, compañero, oíame, que nada de esos materiales son míos. Compañero, explíquelo usted a los señores que son de las comisiones. Claro, explíquelo, porque usted me trae los materiales míos. ¿Usted no es Pánfilo Epifanio? Sí. Entonces, yo la orden que tengo aquí es entregar todo esto a su comprador Pánfilo Epifanio, bien clarito, ¿eh? Así que firmeme aquí. Sí, pero no, el problema es porque esos materiales no son míos, son de la de... Permiso, 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 compañero, que aquí tiene que haber un error. Usted está aquí, bueno, ver cómo usted va a decir que estos materiales lo compró Pánfilo. Estos materiales, ¿los compró? ¿Los compró? Pánfilo Epifanio, viejo, tenía dinero clavado y no le ha dicho nada, cheque, viejo cicatero, oye, que dinero clavado ni dinero clavado, que nada, esto es mío, chicos. Litigio, yo sabía que aquí había algo raro, había... Aguantame bien, litigio. Oye, que no había nada, aquí no hay nada raro, si aquí todo está clarísimo, si todavía lo... Niña, venga acá un momentico, venga acá, niña, tú que lo sabes todo, háblale y cuéntale a estos compañeros que hacen estos materiales aquí en mi casa. Un momento, jovencita, no nos explique nada que no hace falta, No, nosotros no nos interesa ese criterio, porque además usted tiene mucho. no, eso solo de la... eso solo de la... No, compañero, déjeme explicarlo. no, mire, no se ponga nada, señorita, mire, coja... Yo no me interesa su criterio, a mí en realidad, no me preocup... dame acá que voy a dar el nombre de mi apellido, PAMPILO ESTEFANIO, aquí lo tengo anotado, vea, así que bueno, ya usted sabe, nosotros no vamos, porque en realidad, no, 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 compañero, porque en realidad, usted no necesita de esa... no, pero esto no es mío. Pero esto no se va a quedar así, no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, tratando de burlarse del programa de nosotros, gran posto. Más que lo voy a decomisar, lo voy a decomisar, vamos, chato, compañero litigio, compañero, oiganme que esas cosas no son mías, que son de gerenta de arriba, que... a la mar, nunca reparo yo esta casa, chico. viejo, que por mí no quedó, porque yo te lo mandé a traer de nuevo, poquito, fíjate. que por ti no quedó, que por ti no quedó, mira chicos, con tu culpa que lo trajiste en peor momento, no podías haberlo traído, no, compañero, ya no me interesa nada. está complicando las cosas, que debería yo caerte arriba. ah, ya, ya. ¿Pase el ocupador una fernita aquí? ya, lo que fernita y fernita, usted sabe que yo no estoy para firma ahora. no se va, no se va, se va, se va, se va, se va, si la panera no es mandada. ay, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir, te cuento. Sí, farándula, con rikuraza y gozancia, pero solo por media hora. Que después se me acostumbré, y se me abrieta con piñazo. Si su casa tiene grieta, déjela a sí mismo. Te cuento otra historia, otra historia.